MADE, Revisa de Inmuebles Clasificados MADE, Revisa de Inmuebles Clasificados, es el primer y único programa televisivo en Cochabamba especializado en difundir información de ofertas de inmuebles desde sus mismos propietarios sin ningún tipo de intermediación. Donde el centro de atracción es la información de ofertas de inmuebles, siendo nuestro público las miles de personas interesadas en comprar, vender, remodelar, construir o equipar inmuebles. Llegamos a ellos de forma eficaz todos los días. Nuestro programa televisivo se difunde por los dos medios de Mejor Señal Local. Hablamos de Univalle Televisión y TLC, en ambos casos en excelentes horarios. En la actualidad, la confianza que deposita Mundo Cerámico del Grupo AUSA, empresa líder en el mercado nacional, Torra Construcciones, Orsa Conce Empresa Constructora y el Grupo Consultor ProGar, con sus ofertas de lotes en 20 en urbanizaciones ubicadas en Cochabamba, nos distinguen de forma muy especial por llegar a ser MADE, Revisa de Inmuebles Clasificados, una excelente oportunidad para llegar con sus propuestas publicitarias a su mercado objetivo. Mundo Cerámico, empresa líder en el mercado nacional. Ofrecemos una gran variedad de diseños y colores de porcelanatos, caracterizado por su alta resistencia y durabilidad. Torre Construcciones, le presenta la oportunidad de adquirir el departamento de sus sueños, ubicado en Zona Zarco, a pasos de la avenida Bellín y Tadeo Aiki, Portobelo 1 y 2. Obra Arquitectónica que se gana... Empresa Constructora Orsa Conce, ofrece los servicios de arquitectura, ingeniería, construcción y mantenimiento de obras civiles. Si desea construir, no busque más. Urbanización Ecológica San Humberto II, le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta, en zona exclusiva, a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser... Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto III, ofrece lotes en venta, de 300 a 500 metros cuadrados, en el hermoso lugar ecológico y seguro, a dos minutos de la Plaza Príncipe. Si su producto o servicio está dirigido a aquellas personas relacionadas a comprar, vender, remodelar, equipar o construir inmuebles, lo invitamos a que pueda formar parte de esta vitrina publicitaria en televisión. MADE, revista de inmuebles clasificados. La mejor inversión para su crecimiento empresarial. MADE, revista de inmuebles clasificados.